al aterio posterior y transverso respectivamente, dice el otro. El endometrio se observa de espesor normal, mide 3 mm, ambos anexos de tamaño y volumen normal, dice el otro. Oigan, el derecho es quístico, con medidas más grandes, porque me dijeron que tenía yo mi ovario muy, muy inflamado. La vejiga urinaria es de contorno regular, sin evidencia de cálculos en su interior o defectos en su pared. Solo lo que tengo yo, lo que es, lo que me encontraron mal, fue un ovario. El derecho, el derecho, aquí están las placas. Solo este examen, mide, solo este examen cuesta, cuesta como 600, sin pase, sin pase. ¿Vaya a jugar, mamá? Solo este examen cuesta como 600, sin pase. ¿No? ¿Vaya a jugar? Y esta es la receta que me dejó. Gracias a Dios no me dejó lo que fue inyecciones, porque yo, la verdad, no quería inyecciones. Ya yo, todavía me duele. Miren. Bueno, yo estoy haciendo este video no porque me ayuden, no. Es para, pongamos, para compartir con ustedes, como les digo, y a formar, vaya a jugar allá afuera y vaya a gritar afuera. Y para compartir con ustedes siempre un poquito de lo que pasa en nuestras vidas. Yo busqué esta medicina, miren. Estas medicinas en otras farmacias. Pero no hay, no hay esta medicina en las farmacias de aquí. Estas medicinas no son de este país. El señor, este, el doctor, donde yo fui, es de Cuba. Es cubano. Todo lo que está aquí en Guatemala. Y lo que puedo decir que es un doctor muy bueno, porque cuando Guaymar estuvo enfermo de la úlcera, Guaymar gritaba de gran dolor. Pero, él le dio lo que fue tratamiento y todo, gracias a Dios, Guaymar está bien. Ya tiene como siete años que Guaymar visitó a ese doctor. Y ese doctor, pues, le dio buena medicina. Y él está bien, gracias a Dios, está bien. Le funcionó la medicina. Miren, tal vez ustedes la conocen. Miren. Y esta es otra. Miren. Pero esto no está aquí. Y aquí voy a arreglar lo que es mi remedio. Yo así arreglo mi remedio. Yo como les dije yo a todos los que viven aquí en la casa, desde que vine, les dije yo, por favor no vayan a agarrar este frasco, les dije yo, porque este frasco, se mira, es agua pura. Pero las gotas yo las tengo que echar en este frasco. Treinta gotas de este, escroplu... Estropulagastrio. ¿Mamá ya terminó el otro? ¿Ya terminó el otro? No, ese, este, y pues la medicina sí está algo carita. Pero ahorita para empezar compré estos dos goteros. Estos dos goteros los compré para empezar. Como dijo el doctor, si no me alcanzaba el dinero, pues, que compraran los dos primeros frascos. Porque son tres de estos, y ponganme, voy a enseñar la caja. Tres de esto y tres de esto. Son tres, son seis frascos que es del tratamiento. Que esto, gracias a Dios, pues... Ahorita ya pasaron ya tres días de que yo fui al doctor y decidí grabar porque ya me siento ya más mejor. No grabé ni cuando me fui, ni cuando me hicieron el ultrasonido. Bien pude grabar, pero no. Yo, este... Créanme que estaba muy mal. Solo yo, solo Dios y yo sentía como me sentía. Y de poder grabar, podía grabar, pero yo no me sentía en ese momento de grabar. Yo no me sentía así. No, ahí déjame. Yo no me sentía bien para andar grabando. Hay muchos que dicen que están enfermos y andan grabando así. Aparte es que alguien está enfermo y uno lo grabe, ¿verdad? Pero de eso de que yo ande con el teléfono así grabando, y yo mala no. Y vamos a echarle las gotas. 30 gotas de estas. Yo dije, ¿qué me van a hacer esas gotitas? Pero, gracias a Dios me han funcionado bien. Bien, como les digo, este, ya, ya ahorita ya tiene ya tres, este, con este, con cuatro días que yo fui al doctor. Y ya, gracias a Dios, yo ya me siento mejor. Desde que yo tomé, cuando vine y arreglé lo que fue mi remedio, yo sentí mejoría ya en la noche. Yo sentí mejoría en la noche. Pero, como les digo, no es para pedirles dinero, ni para el tratamiento, ni para nada. Es solo para que miren cómo he estado yo de lo que es eso. 30. Acabal conté 30. Y, como les decía, yo decía, ¿qué me van a quitar esas gotitas? Pero, gracias a Dios, Dios es tan grande y Dios le da la sabiduría y el entendimiento a las personas que son médicos. Y, dicen estos, en estas cajitas que, como yo le dije al doctor que tenía bastante dolor, una creo que es para el dolor y la otra es para combatir los kister en el ovario derecho. De una vez dice, ¿para dónde? Pero, como les decía, no es para pedirles dinero, no es para pedirles que me manden para el tratamiento, porque, como les decía yo, solo compré dos, porque en ese rato no me alcanzó el dinero. Solo compré dos. Pero, primeramente, Dios, mañana que esté Guaymar de descanso, él me va a ir a traer la medicina, los cuatro goteros que me hacen falta para, para completar mi tratamiento, tenerlo aquí. Yo lo busqué para ver si costaba menos en un lado o a ver qué, pero, no hay medicina de estas ni en la BAT3, ni en la ERTE, ni en otro lado. Y, solo en estos cuatro frascos que faltan, eran seis, pero yo ya compré dos. Solo en estos cuatro frascos que faltan, dos y dos, son como 700 que sales en esos frascos. Pero, como dijo él, yo voy a ir a comprar y para que yo tenga mi tratamiento aquí. Este frasco lo tengo que estar tomando un litro de agua. En un litro de agua tengo que echar 60 gotas, 30 y 30 de cada gotero. Y este frasco mide un litro y como el doctor me dijo un litro de agua que echar a eso, pues este es, yo tenía comprado este frasco y lo estrené pues con mi, mi medicina. Pero yo estoy feliz porque gracias a Dios ya estoy mejor. Ya de lo que yo tenía como uno, pues no es agua lo que bota. Las mujeres, pues me van a entender y pues es bastante difícil y bastante duro para uno estar así, para las que ya han pasado. Pero primeramente, Dios, con esto, yo ya sé que es lo que tengo y con mi tratamiento pues yo voy a estar bien. y ahorita pues Rosa me ha, el doctor me dejó dieta, que no hiciera fuerza, que no levantara cosas pesadas, solo lo que era, lo que era lo más, lo más suave. Lavar, no he lavado. El día que, que me fui, pues no lavé porque ni había ni agua, este, veían la bomba que tira agua potable, no servía, decían, ¿sabes? Y, y, Weimer le dijo a Rosa, porque él me preguntó, no más vino, él estaba preocupado, no podía ir, porque, me puede dar dinero, pero no puede ir conmigo, porque si deja de trabajar, no hay dinero. Vino y me dijo que, que me había dicho y el doctor me recomendó reposo, y, pues le dijo a Rosa que lavara lo que era la ropa, y, pues Rosa estaba lavando la ropa, como le dijo él, te voy a pagar, ya cuando, cuando me paguen, hoy, pues le van a pagar y, pues le va a pagar a Rosa, este, los días que ha, que ha lavado, por tal de que yo guarde reposo, y si me ha funcionado, como dijo el doctor, si usted quiere, que, que el medicamento le funcione, pues ponga usted de su parte, y no, y no se haga esfuerzo, no haga nada, porque la perjudicada va a ser usted, y usted se tiene que reponer luego, porque, este, la pérdida de sangre, pues es, es demasiado, eh, peligrosa, y, se ha lavado y todo, y, gracias a Dios, pues estoy más mejor, hay bendiciones, y, pues nos vemos hasta un siguiente video, y saluditos, adiós, adiós.